Hola, soy La Masa, y me di cuenta que la manera de resolver los problemas no era con la lucha. ¡Ahhh! ¿Por qué? A veces hay que pensar que con los mismos puños que podemos dar una trompada, podemos dar un abrazo bien fuerte de corazón. Tengo una idea. Si tienes un enemigo, abrázalo hasta que sangre.